Ya estamos en semifinales, hoy se enfrentan dos equipos que han superado las pruebas y vienen con hambre de triunfo. Pizzoloto contra el molcajete asesino, solo aquel que demuestre mayor calidad, creatividad y conocimientos, llegará a la tan esperada final. El camino se vuelve cada vez más difícil. Tres jueces y veredictos más fuertes serán el platillo a degustar. Uno de los cuatro elementos de la naturaleza podrán los equipos vencer esta prueba. Descúbrelo hoy en Reto Cocina. Hemos formado el equipo por... Rocío Cázares. Karen. Y Armando Polo Daniel. Bueno, el elemento que nos tocó a representar es el fuego. Tenemos que hacer una entrada, un plato fuerte y una bebida con respecto a este tema. Esta es la semifinal y vamos a ganar. ¡Sí! ¡Bote! Ahora toca el turno de comprar a el molcajete asesino. ¿Qué tal? ¿Vas? ¿Vas, vas, vas, vas? Ahora sí, móteme. Camina, camina. Es una berenjena, vamos a aplicarla para un napoleón. ¿Una, no? ¿O dos? Dos, llévate dos. ¿Qué necesitamos? Perejil, perejil. Te voy ya, compramos esto y ya lo usamos para todos. Buenos días. ¿En cuánto está el kilo? ¿Perdón? Costilla de cerdo. Vamos a ocuparla para nuestro plato fuerte que va a ser acompañada de un chimichurri. A ver, ¿me lo puede mostrar otra vez, por favor? Digo que hasta acá, hasta acá, hasta acá y nada más esto. No, porque va a quedar muy chiquito, o sea... Sí, para una porción, para una porción está bien. Confío en ti, Hugo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Acá está el té. ¿Acá está? Aquí, exacto. Ay, el motor. Sí, yo siento que sí está caro, ¿eh? 15, 5. ¿Y si llegarlo? No. Este, ¿qué leche prefieres? ¿Entera, descremada? No, entera, ¿no, Hugo? Sí. No, entera. Son 7 minutos del tiempo. ¿Dónde está? Aquí. Uy, pero no podemos agarrar una. No, ¿cómo no? ¿Por qué? Una nada más. Te amarga así. Para que le dé sabor. Ahí deben de vender tortillas, ¿no? Este, ¿me podrás vender dos tortillas? Vamos a hacer una vinagreta, una tortilla quemada, va a estar medio locochona esta idea, porque se va a sentir muy terroso la vinagreta que vamos a aplicar abajo de nuestro... de nuestro... Napoleón. ¿Algún queso manchego? ¿Para darnos alguna costra? ¿Podemos meterlo al horno? ¿Arriba? ¿Parmesano o manchego? Un manchego a granel te deben de vender. Grano de elote. ¿Sí? Champiñones también. A ver, Hugo. ¿Ya? ¿Es todo? Sí, ya. Oye, ¿no quieres comprar tanito a Narcisa? ¿Para qué? Para darle sabor un poco más a la carne. Pero de volada. Sí. ¿Veste de acá? Dos minutos, carne. Acá está, acá está. Lo traje este de 24 en la fiesta más grande. Sí, pero a mí... Ya, deficientes, vamos en 3 pesos, porque me van a cobrar ahí. ¿Vuelale, vuelale, vuelale, papá? Está bien. No, pero espérate, la cerveza costó 55 pesos. ¿Me puedes decir ahí cuánto va? Ah, caray. No, no, no. Es que es una cerveza. Es que esta es... Me la cobraste como si... No, entonces... No. Es una cerveza. ¿Alguna cerveza que se venda sola? ¿Puedo ir corriendo por la cerveza? ¿Sola? ¡74! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡30 segundos, Hugo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿No? ¿50 las que venden? ¿50? ¿50? ¿50? No, pues ya. ¡Vámonos, papá! El equipo pizzoloto inicia sus compras. Necesito... Necesito un limón. Un limón. Necesito un mango. Un mango, un limón. ¿No hay pizza más pequeño? ¿Limón? ¿Mango, un limón? El chile, el chile, el chile. ¿Qué es para nuestra bebida? Chile, chile. Chile, chile manzano. Chile, 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 chile. ¿Dónde está el chile serrano? Allá está el serrano. ¿Dónde? Chile serrano. Un aguachile. Coco. Ajá, sí, sí. El lechuga. El coco. ¿Para qué, Chío? ¿Para qué, Chío? Para la bebida. Cuesta $7.50. Ok, pero necesito ver cuánto pesa. Chío, pero ¿cómo? Sí, $7.50. ¿No traen hacha? No. Yo lo abro, yo lo abro. ¿Seguro? Sí. Ay, perdón. Este, ah, carne. Camarón. Mango, azúcar, chile. ¿Cuántos camarones? ¿Tres? Tres. Para la entrada, el aguachile. Bueno, lo vamos a presentar como podamos. Ya lo tenemos. Ya. La entrada ya está. La proteína, la proteína. Vamos por el pollo, vamos por el pollo. Allá tenemos curry, ¿verdad? Vamos por el pollo, pero corriendo en una. Pídelo, 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 pídelo. Una pichuca de pollo, por favor, no me repito que se pueda. No, 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 aplanada, milanesa. Una milanesa, por favor. ¿Una completa? Una milanesa. Una milanesa nada más, se hace un bistec. Vamos por la harina. La harina rápido. Corre, 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 corre. Corre por las harinas nuestras. ¿Qué más para la pasta? Madre niña, hasta allá. Este es un chile rojo. Un chile seco. A ver, vamos. Si le metemos super, ultra, mega, laminitas de... de... ¿Morrón? De pimiento morrón. Sí, si no encontramos, sí. Pues vámonos ya por el morrón, porque aquí no tenemos que comprar nada. Nos falta la canela. Nos falta la canela. Sí, necesitamos crema, crema, crema. Crema, crema. Están hasta allá de este lado, cuatro. ¿Dónde? Allá. Vamos, 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 y ven, pues vamos rápido al pimiento. Agárrate la más barata que vea. Sale. Vamos por el pimiento. ¿No necesita nada para la pasta? ¿Los secos dónde están? ¿Para el curry ya no necesita nada? ¿Canela? ¿La guarnición dónde está? ¿Canela, canela, canela? Híjoles, 31 pesos. ¿Para simular fuego? No, 31 pesos, no manches. Ay, no. Tortilla. No, 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 tenemos allá en polvo, ¿no? ¿Canela en polvo? Sí, lo ponemos sobre una lámina de metal, lo calentamos y comienza a humar solo. El pimiento, el pimiento, joder. Solo hay este. No hay rojo. ¿Qué queremos hacerle a la pasta, ponerla roja? Sí. Con tomate. Sí, hago pasta. El de allá, del de allá, del de allá. Guaje. ¿Para qué vamos a hacer? Para favorizar la pasta. Sale este, este, este. Sí, tres, este. Los más rojitos. Ya, ya, con esos. Estamos con la cebolla. Para darle sabor a fuerza a todo. Más limones para la vinagreta de la ensalada. Corre, 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 corre. Agárrate una cebolla, si no la regresamos. Sale, ¿todo? ¿Todo, escucho? ¿Todo? Sí, todo. Ya. Seis. No, gracias, ¿cuánto va? Ponte en las manos para que llegue a todos los pies y no nos pasen. ¿Cuánto va? Cinco, tres. Ah, gracias. ¿Todo? Sí. ¿Me dejó el camión? Adiós. A ver, yo tengo una duda. Darle esos choques de temperatura, ¿no crees que sea un poco... Arriesgado. Arriesgado. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Detipo. Ya, ya. Lo que quieres ver. Seguire. No, bueno. No. No.